Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal MyTutoriales. En este video te enseñare como hacer que tu calentador funcione con poca presión de agua. Es decir, que funcione con un sistema de tinaco que solo tenga un metro de altura. Sin necesidad de tener una bomba presurizadora o un hidroneumático o algún otro sistema. Así que, comencemos. Algo que la mayoría no conoce al momento de comprar un boiler o calentador de paso es que hay de baja presión y alta presión. Apuesto te ha pasado, abres el agua caliente y esta nunca sale. La mayoría de las veces es porque no hay buena presión de agua para que el calentador encienda. Y al momento de comprarlo, tú no sabías ese dato, de cuánta presión se necesita. Y no sabes si es de alta o baja presión. Y donde lo compras, rara vez te dicen ese dato. Bueno, los de baja presión funcionan con el sistema tradicional del tinaco. Con una altura de un metro entre la altura de la regadera y la base del tinaco. Que es de 100 gramos sobre centímetro cuadrado de presión de agua. Y hay los de alta presión, como este que tenemos. Que pueden funcionar con el tinaco. Pero la altura mínima entre la regadera y la base del tinaco debe de ser de 3 metros. Es decir, 300 gramos sobre centímetro cuadrado de presión de agua. Como les muestro. O incluso lo recomendable es tener una bomba presurizadora o un hidroneumático. Pero si procedemos a cambiar lo que es el cuerpo de válvula y sensor de flujo del calentador. Este ya funcionará con un solo metro de altura. Bueno, como les dije. Este es de alta presión. Y estos tienen este tipo de válvula hidráulica. La cual tiene una membrana o diafragma de hule. El agua se presiona esta para encender el calentador. Pero si se necesita muy buena presión para que encienda. De hecho, ya casi no hacen calentadores con este sistema. En cambio, esta otra válvula o sensor de flujo de agua. Ya no utilizan diafragma. Posee un imán. El cual se magnetiza con el flujo de agua. Para que encienda el calentador. Entonces lo que vamos a cambiar es todo el cuerpo de la válvula. Con su electroválvula. Que ya se incluye. Y el sensor de flujo de agua. Todo esto lo conseguí en Mercado Libre por 600 pesos mexicanos. En este caso este bóler es un Bosch Comfort 6 litros. Y saqué la medida entre las perillas. Y esta es igual. Ya que en tu caso debes de ver que sea compatible. O preguntarle al vendedor. Primero vamos a quitar la tapa. Jalamos las dos perillas o manijas. Pueden estar poquito duras. Enseguida con un desarmador de cruz. Procedemos a quitar los dos tornillos en la parte de abajo del bóler. En sentido antihorario. Ahora el del otro extremo. La muevo poquito hacia el frente de la parte inferior. Y la levanto y sale. Aquí tenemos estos dos cables que son del botón interruptor. Simplemente los jalamos y salen. Para poder quitar completamente la tapa. Les puede ayudar a alguien para que no batallen. Bueno. A desconectar sus mangueras. Se empieza con la entrada de agua. En este caso me ayudo con una llave ajustable. O llave inglesa. Se retira en sentido antihorario. Puede tirar poquita agua. De la que almacena el serpentín. En su niple campana se le colocó plastiacero. Por lo que no se va a poder remover este. Y por eso lo hago desde la manguera. De igual manera me ayudo con la llave ajustable. Ahora si se puede retirar completamente. Lo que es la otra manguera de salida de agua. Se desconectó. Pero desde el otro extremo. Ubicamos los cables que salen del microswitch. Y en su arnés o conector eléctrico. Que es de color blanco. En este caso se desconecta. Simplemente se oprime la lengüeta y se jala. Ahora ubicamos la electroválvula. Y en su conector eléctrico de color negro. Este de igual manera se desconecta. Se oprime la lengüeta y se jala. Se desconecta la tuerca que va al serpentín. En esta ocasión usa una llave ajustable o de perico. Se gira en sentido antihorario. Para después terminar de retirarla con la mano. Para quitar el cuerpo del quemador. Tiene dos tornillos de cruz. Pues a retirarlos. Se hace presión a medida que se gira. Para evitar dañar estos. Ahora el de la parte de abajo. Para remover la válvula hidráulica. Se retiran dos tornillos de cruz. Que la sujetan. A la carcasa del boiler. Pero en este caso nada más tiene uno. Así como otros dos tornillos. Que sujetan al cuerpo de la electroválvula. Con la carcasa. Bueno, pues a extraerlos. Muevo poquito los cables. Es de los electrodos de chispa. Para poder retirarla fácilmente. Y aquí la tenemos. Todo el sistema de alta presión. Que se va a sustituir. Por el de baja presión. Con una toalla. Limpio bien la carcasa. Donde se colocará esta. Se presenta la nueva pieza. Nada más lo que es la tuerca. Con la tubería. Si se va a jalar poquito. Para enroscarla muy bien. Todo el cuerpo de la electroválvula. Es bueno ser si orarte. Tenga su empaque. Antes de colocarla en el quemador. Para evitar fugas de gas. Este lo subo poquito. Para que embone bien. Proceder a colocar primero el tornillo de arriba. No del todo. Hasta colocar el de abajo. Este si se aprieta todo. Y ahora el de arriba. Hasta que no de más. Y así uniformemente. Colocar la tuerca en la conexión sensor de flujo. Pero no lo grabé. Porque mi esposa me ayudó a hacer presión. Para poder colocar esta. Es bueno ser si orarte. Tenga su empaque. Para evitar fugas de agua. En este caso no lo cambié. Porque el que tiene. Está en buen estado. Ahora con la llave se aprieta muy bien. Lo que es. Se coloca primero el tornillo de la parte de arriba. Del cuerpo de la electroválvula. No se aprieta del todo. Hasta colocar el otro. Ahora el de abajo. Y se aprieta uniformemente. Ambos tornillos como les muestro. Estos tornillos del sensor de flujo de agua. No me coinciden. Porque como les dije. Tuve que mover poquito la tubería del serpentín. Pero miren. Lo que voy a hacer. Bueno. Se le colocará un tornillo punta de broca. Ayudándome con el taladro. Con eso le dará mucha más firmeza. Y es más. Que suficiente. Se conecta el conector eléctrico de la electroválvula. Que es el negro. Y el blanco que era del microswitch. Ahora es del sensor de flujo de agua. Antes de instalarla. Es bueno tener su niple campana 3 octavos flare. A media NPT. Ya que la salida de gas. Es de media NPT. Es bueno comentarles. Las roscas tipo flare. Sellan entre sí. Y no necesitan teflón. Pero esta por ser. NPT a flare. Si lleva teflón para gas. En la rosca. Se le coloca su teflón. En sentido horario. Y cubriendo todo el ancho de la rosca. Unas 3 o 4 vueltas. Nos cercioramos. Tengo una telita. Para proceder a enroscar el niple. En sentido horario. Lo más que se pueda con la mano. Como todo el cuerpo de la válvula. Es de fierro vaciado. Así que puede ser muy fácil de quebrar. Por lo que se va a requerir. Hacer contra palanca. Para evitar dañar esta. Entonces con una llave. Se sujeta el cuerpo de la válvula de gas. Y con la otra. Se aprieta en sentido horario. Se aprieta solo lo que es. Sin excederse. Y dañar esta. Como quiera. Al final se revisa. No tenga fuga de gas. Ahora si ya la instalé. Para colocar sus mangueras. La de gas. Como es rosca. Fler y fler. No lleva teflón. Se enrosca con la mano. Para terminar de apretar. Con la llave. Ahora la manguera. La manguera de la entrada de agua. De igual manera. Es el mismo procedimiento. Primero se enrosca con la mano. Para terminar de apretar con la llave. Nada más lo que es. Como quiera con su empaque. Que tiene. Difícilmente presentará fuga. Se conectan los dos cables del interruptor. Para poder revisar este. Antes de colocar su tapa. Se colocan sus perillas o manijas. Se abre el suministro de gas. A ponerlo a prueba. Se abre el suministro de agua. Y vemos como este rápido enciende. En esta perilla se ajusta la flama. Aumentándola o disminuyéndola. Y este otro. Es del caudal de agua. Y como vieron. Funciona perfectamente. Y ahora tenemos calentador de baja presión. Que puede funcionar con la presión. De un metro de altura del tinaco. O de la red pública. Y se puede conectar este a tu calentador solar. Si es que tienes. Bueno antes de que se me pase. Es bueno revisar con agua y jabón líquido. No presente ninguna fuga. En las conexiones de la entrada de gas. En la electroválvula. Y la del cuerpo con el quemador. Y todo se ve. Perfecto. Otro punto. Si aún cambiando. La baja presión no funciona. Es con respecto. Que tipo de regadera debo de tener. Pero haré un video del tema. Próximamente. Bueno pues eso es todo amigos. Espero les haya gustado. Si es así. Los invito a que me regalen un like. Para que más personas puedan ver el video. De igual forma. Compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda. Por favor. Háganmela saber en los comentarios. Y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal. Para poder seguir subiendo más contenido. Y de igual forma. Activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.